Amigas y amigos, el contacto es con la Dirección de Salud Pública en nuestro territorio para conocer la situación epidemiológica que tiene hoy el municipio de Sandino, a propósito de que estamos viviendo el séptimo día del mes de mayo de 2021. Buenos días al doctor Javier Carballo Gutiérrez, Subdirector de Asistencia Médica. Buenos días. Buenos días, Noemi, también muy buenos días para las amigas que todos los días nos acompañan, igual que para los amigos que todos los días nos acompañan en la transmisión radial que oportunamente informamos a todo el pueblo. Sandino amaneció complicado hoy. Sí, Sandino hoy, bueno, ayer cuando vimos este programa anunciamos que se visualizaba una tendencia a empeorar la parte epidemiológica del territorio. Y como es debido, bueno, ya en el día de hoy Sandino incrementa tres nuevos casos confirmados a la enfermedad. Eran los tres casos que en el día de ayer dijimos que estaban pendientes del, o sea, por confirmar su PCR. Son tres pacientes que ya oportunamente fueron identificados por la pesquisa. Se les hizo el primer, o sea, el test rápido, después el primer PCR. Estábamos ayer esperando su confirmación por el IPK y en la noche vino su confirmación. Es decir, son tres pacientes enfermos. Uno vive en Bolívar, Consejo Popular de Bolívar, calle Quinta. Otro vive acá en el Consejo Popular de Sandino. Y el otro es de, o sea, es el paciente este que hablábamos que es administrador de una cafetería, trabaja en mano en lazo y vive en las martines. Unos tres pacientes que hoy están confirmados a la enfermedad. Pero más preocupante aún es que en el día de ayer se acercaron una gran cantidad de personas con síntomas, otros sin síntomas, o sea, con síntomas subjetivos a la COVID, unos con respiratorias, otros sin enfermedad respiratoria, a nuestros centros de salud por todo el municipio. Y de ellos, 25 fueron confirmados al test rápido. Hay un 95%, es decir, los test rápidos positivos, hay un 95% de las probabilidades que sean confirmados al PCR, es decir, que sean pacientes que estén enfermos de la COVID-19. Esto realmente nos fue en una situación muy desventajosa, muy preocupante. Y cuando hacíamos un análisis epidemiológico de por qué estos 25 personas, incluso allá en la noche, transportando alrededor de las 12 de la mañana, también pacientes para final de río, de estos test rápidos positivos, ayer fue un día muy intenso, y hay un factor común en todos ellos, todos son masculinos, todos tienen una edad relativamente joven, y el factor fundamental es la indisciplina social. No quisiera detenerme en este punto, pero bueno, es preocupante la decisión que tiene hoy el territorio, el municipio de forma general. Muchos pacientes de Manuel Lazo, el Consejo Popular que más está afectado en este sentido, tenemos también pacientes de las Martinas, también con una alta incidencia de las Martinas, y algunos también de San Diego. Hoy, Noemí, la intención, o sea, lo que se propone el Consejo de Defensa, que en este momento está sesionando, es ponerle en cuarentena todo el Consejo Popular de Manuel Lazo, cerca cubano. Desde el encinal, hasta el cabaret, y por acá hasta el crucero de la forestal, donde está el ranchón de la forestal, es decir, ponerle cero movilidad, cuarentena, todo el Consejo Popular de Manuel Lazo, es la intención que tiene hoy, o sea, lo que se está proponiendo en este momento, en este mismo minuto que estamos, ustedes y yo, conversando, al Consejo de Defensa Municipal, y por supuesto, eso será aprobado. Bueno, esa es la, Carvalho, vamos a decir que es la propuesta que llevan ustedes al Consejo de Defensa, después hay que saber si lo aprobaron o no. ¿No es así? A ver, ya ahora tuvimos una videoconferencia donde se le propuso también al Consejo de Defensa Provincial y estuvo aprobado. Ya. Así que el Consejo de Defensa Provincial aprobó esta decisión, por supuesto, nosotros somos, no tomamos estas decisiones, pero sí somos asesores de los presidentes del Consejo de Defensa Municipal, somos los asesores, porque esto es una tarea que las rige, salud pública, ¿sí? Nosotros somos los asesores del Consejo de Defensa y hacemos las propuestas, bueno, se aprueban, pero muy pocas veces no tenían una propuesta. Entonces, finalmente es un consejo ocular donde está muy afectado este virus que está circulando, tiene un alto grado de contagios, un virus que, bueno, ya vemos en un día 25 test rápidos confirmados a la enfermedad, todo el mundo con síntomas, todo el mundo con fiebre, con respiratoria, y vamos a ver qué da hoy y qué da mañana estos lugares, que también se espera que vengan muchos test rápidos también confirmados. Estamos haciendo el levantamiento hoy en todos estos lugares para pesquisar el 100% de las personas que se dedican a estas actividades. Y, bueno, por ahí andábamos, ¿no, Emí? ¿Cómo no? Ya para hablar de datos estadísticos, de términos de indicadores, bueno, ya dije, tres casos confirmados hoy en la enfermedad. Estamos acumulando 88 pacientes en lo que va de año, cinco son importados. Tenemos ya 83 altas médicas, altas clínicas, y tenemos ocho personas enfermas en Pinal de Río todavía. Estos tres de hoy, más tres que habían, más cuatro que habían, bueno, ya habían siete pacientes enfermos en Pinal de Río, recibiendo tratamientos médicos sin peligro para su vida. Ya hemos tenido 29 focos, de ellos seis activos, y 23 están cerrados. Los focos son en la Grifa, la comunidad agrícola Benito Juárez, las Pugas, y los nuevos focos son Manuel Lazo, Bolívar, y uno acá en Sandino. Son los seis focos que se trabajan hoy con mucha profundidad, mucha preocupación, con el foco de Manuel Lazo y el foco de las Martinas. O sea, los casos que pueden haber en esa parte de las Martinas y pasada de Marín. Ya los presidentes de las zonas de defensa tienen ya sus indicaciones, es decir, todas las personas que tienen que ver en este sentido están ya con todas las indicaciones, tienen todas las tareas dadas. Vamos a ver hoy cómo vamos pasando el día. Muy preocupante la situación que tiene Sandino hoy. La tasa se piensa disparar de un momento a otro con muchos casos, mucha incidencia. Y bueno, así andamos. Los centros de aislamiento, bueno, ya estamos ya proponiendo recoger, ya estamos recogiendo muchos contactos. Tenemos alrededor de 279 contactos identificados, es decir, que lo más probable que nuestros centros de aislamiento nos den para aislar las personas que tenemos identificadas como contactos, esto esté rápido confirmado. O sea, positivos. Por lo tanto, una situación muy compleja. Hoy pedimos de todo corazón al pueblo reforzar todas las medidas y, por favor, todo lo que pueda que esté en la casa, se quede en la casa. Esta cepa que está acá en Sandino circulando tiene una alta incidencia, sí. Es decir, muy rápido el contagio. Hoy tendremos acá también visitas de la provincia, viene el Consejo de Ciencia Provincial, algunos de sus miembros, y la Dirección Provincial de Salud a tomar decisiones oportunas acá en el territorio. Por la complejidad que hoy tiene nuestro municipio, un municipio que realmente venía trabajando con un trabajo sistemático, bien organizado, sin complicaciones, prestando nuestro centros de aislamiento a otros municipios, es decir, y de un momento para otro, por temas de disciplinas sociales, se nos complica el territorio de una forma muy repentina y realmente muy rápida la transmisión que hoy está circulando acá en Sandino. Mañana, bueno, tendremos otro día para informar, estaremos ya más cerca de la verdad, a ver por dónde andan las cosas, y ya, bueno, le informaremos al pueblo, un grupo de medidas que se van a tomar hoy en el resto del día, y así estaremos en contacto. Bueno, pues se ha disparado la tasa de incidencias hoy en nuestro territorio, amanecimos con tres casos positivos a la COVID-19, uno en Bolívar, uno en Sandino y uno en Las Martinas. Ayer, 25 pacientes fueron diagnosticados con test rápido positivo, todos del sexo masculino, y muchos pertenecen al Consejo Popular de Manuel Lazo. Tenemos en lo que va de año 88 casos positivos, 5 son importados, 83 altas médicas y 7 enfermos sin peligro para la vida en Pinar del Río. Sandino ha tenido 29 focos en lo que va de año, y de estos 29, 6 están en estos momentos activos, el resto está cerrado. 259 contactos estarán entrando a los centros de aislamiento del municipio de Sandino, dígase Combate Ceja del Negro y Rafael Ferro Macías. Atención, ojo, mucho control, mucha disciplina, porque se ha disparado la tasa de incidencia y mucha peligrosidad en estos momentos en nuestro territorio. Les sugerimos no salir de casa, el uso del nasobuco, el lavado de las manos y el distanciamiento social, fundamentales para evitar la COVID-19. Muchísimas gracias al doctor Javier Carballo Gutiérrez, subdirector de asistencia médica en Sandino, por sus palabras para nuestra emisora.